Todo va a ser culpa tuya. No, 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 no puedes. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. No me obligues. No, no. ¿Por qué me obligas a hacer esto? Quiero ver lo que hizo. Quiero ver lo que hizo. ¿Quieres recordar la verdad, Steven? ¿Que te golpeaba tu madre? ¿Que te odiaba? ¿Que hizo de tu vida un infierno? Pero has podido vivir creyendo que te amaba, que era gentil, que aún sigue con vida. ¿De qué estás hablando? ¿Está bien? Hablamos todos los días. ¿De qué estás hablando? No, esto está mal. No, no. No, no, no. ¡Steven! ¡Espera! ¡Steven, corre! ¡Espérame! ¡No te detengas! ¡No te deten! ¡Está en el bote! ¡Está en el bote! ¡Espera! ¡No te deten! ¡No te deten! ¡No te deten! ¡Suscríbete!